Las hijas de Mama Jun pasan pascuas juntas, mientras desairan a Mama Jun, Gino y el nuevo novio de Mama Jun, Justin, entrarán en conflictos. Durante la reunión no estuvieron presentes Mama Jun ni Anna, pero si vemos a sus demás hijas, de Mama Jun, Pumpkin aparece con su esposo y con sus hijos, también cubriéndose un poco el embarazo de los gemelos, del cual se reveló hace unos días. Vemos ahí a Lana muy feliz con su familia, y en especial con su nuevo novio, que llevó a este evento familiar, ambos con una gran sonrisa. Ese día la pasaron muy bien todos ellos, pero con la gran ausencia de Mama Jun, que para ellas es algo común que no esté ahí, presente en algunos eventos. Quien se ve divirtiéndose mucho es el nuevo nieto de Mama Jun, Bentley, quien aparece a estar disfrutando mucho. Alana y su novio, recordemos que han estado saliendo durante más de un año, y en la cita más reciente, fue ahí donde dio a conocer su relación, y estaban tomando un helado. Sin embargo, Alana no es la única enamorada, sino que también Mama Jun está enamorada de su nuevo novio Justin, y en base a eso, ha salido un rumor, de que Gino, la expareja de Mama Jun, quiere volver con ella, por lo que quiere de nuevo estar juntos. Este rumor ha surgido, ya veremos que sucede, pero lo más probable es que sea cierto, ya que Gino y Mama Jun, tienen mucha historia, y ahora que ambos se mantienen bien, sin hacer lo que hacían, Gino querrá regresar con Mama Jun. Sin embargo, ella ya tiene novio, y aunque no lo ha dicho de manera oficial, salió él diciendo que era su novio en la casa de Mama Jun, tocando la puerta del cuarto de ella. Pues ya veremos que sucede, tú que opinas, ya sabes que puedes comentar, recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte, y activar la campana de notificaciones, sacamos, de dos a tres videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias!